me está mirando mi novio y me está dando vergüenza que no estoy acostumbrada a esto bueno bienvenidos a mi canal y voy a dar digamos la bienvenida con este pequeño vídeo de presentación un poco para contaros cuál es mi intención en youtube y qué es lo que quiero hacer por aquí por la plataforma creo que me voy a relajar porque no sé qué decir bien, ¿qué hago aquí? pues hace unas semanas viendo a... seguro que muchos conocéis el canal de Zaza creo que se dice así, es un chico que se va a barrios si le conocéis seguramente habéis visto vídeos suyos y sabéis qué formato utiliza pues me flipa el formato de la GoPro, me flipa cómo se ve el ojo de pez y así de coña con mi novio estábamos viendo vídeos y le dije oye y si me pongo a grabar con una GoPro vlogs y lo subo a YouTube y bueno pues me dijo joder pues coincidimos los dos en que creemos que nadie del fitness por lo menos en España o que yo sepa no hemos visto este tipo de contenido entonces digo oye pues y si lo hago yo bueno básicamente vais a ver por aquí vlogs de mi vida un poco si me seguís por Instagram sabéis que me encanta... estoy un poco cortada, lo siento me encanta documentar un poco pues cómo vivo la preparación como sabéis pues soy competidora de bikini fitness y me gusta ir subiendo a Instagram un poco pues mi día a día las comidas, entrenamientos y todo esto que tiene que ver con el mundo del fitness enseñar a través de mi cámara cómo lo vivo cómo es la vida de una bikini y al final pues siempre me ha gustado mucho el mundo del audiovisual editar vídeos, comunicarme con la gente y dije pues por qué no ¿Cómo vas? Muy bien Yo estoy haciéndome con esto, no sé ni qué decir bueno me dice mi novio que diga que quién soy y a qué me dedico pues bueno es verdad no os he dicho ni cómo me llamo ni nada soy Sofía, soy competidora en bikini fitness y amo el culturismo, me encanta el estilo de vida que me ha dado a mí este deporte es bueno todo para mí porque yo venía de un estilo de vida muy diferente nunca he sabido lo que era la disciplina nunca he sido una persona responsable con mis actos y desde... bueno siempre he ido al gimnasio, siempre he entrenado pero... pero muy a la dejada entonces desde hace un par de años es algo que está muy presente en mi vida y que me ha hecho cambiar bastante a nivel personal y me ha hecho conocerme mucho a día de hoy pues bueno soy una persona muy diferente a la que era hace unos años y se debe a esto bueno digamos que el gimnasio me cambió bastante la manera de pensar sobre la vida y creo que es algo muy interesante a compartir en redes sociales enseñar el lado que hay detrás de eso que el gimnasio no es solamente ir a entrenar algo que ahora está tan de moda ser un gimrat y... y bueno, viene mi novio ¡Qué vergüenza, gordi! estoy aquí ahora seria hablando de algo entretenido ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? y bueno, básicamente ese es mi propósito aquí ¿Vamos a comer? vamos a comer vamos a comer se escucha súper bien por cierto ¿sí? sí ay, espérate que me ha dado un bajón ¡qué mareo! que me he levantado muy rápido es que hoy tengo el día tonto hoy pues eso que mi intención es un poco documentar mis preparaciones enseñar un poco cómo es la vida de una competidora y todo lo que hay detrás que no solamente es gimnasio y cinco comidas al día así que nada espero que os guste mucho mi contenido espero que me apoyéis os dejo por abajo mis redes sociales os podéis suscribir dar like a este vídeo y me callo ya porque pues será un vídeo de presentación no sé muy bien cómo habrá quedado esto pero pero bueno, que tengo intención de tengo muchas ideas en la cabeza y tengo ganas así que nada, sin más no me voy a enrollar nos vamos a casa a hacer la segunda comida ¿qué hora es? son las 11 y 10 hoy es domingo hoy es domingo de rest day hoy es domingo día de enseñanza de oro bueno, nos vamos a hacer la segunda comida hoy estoy baja de hidratos y bueno, ya estoy grabando vlog esto se supone que iba a ser una presentación pero estoy hablando yo no puedo grabar comida libre y nada pues os iré contando qué tal va la preparación os iré enseñando pues eso mi intención es hacer un formato muy natural de vlogs sin editar mucho hablando pues con esta cara de mierda y y nada bienvenidos a mi canal nada más no sé cómo decir pero no es así no, pero mola porque vas así sí, es como si no estuviese grabando o sea, sí es como si no estuviese grabando pero estoy grabando mola iré soltándome iré soltándome poco a poco ahora mismo estoy me ha costado arrancar no sabía ni qué decir estaba grabándome y estaba sí, da igual luego lo mismo queda bien me estuvo al recuerdo me ha costado